Hola amigos de Youtube, estamos en un nuevo video y estamos aquí con Tobias Tobi Hola, 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 hola Voy a echar unas risas y en Panfu se llama Tobias175 El nombre no se, los números, no se de donde los ha sacado Pero bueno, me voy a ir a, vamos a hacer la misión de, ¿cómo se llama? Tiempo navideño, bueno El miércoles no se escucha, ¿eh? En Skype no se me escuchará Cierro llamada Vale Venga va, ahora vuelvo, ¿eh? Sí Va Bueno, paro la grabación Y bueno chicos, ya hemos vuelto con Tobias Tobi, ya le hemos saludado Y a ver que nos dice el elfo este raro Hola ¿Tantos olas, en serio? Dios ¿Me oyes? Sí, vi Vale, vale, vale Vamos a hablar con el elfo Hola divertido quien Que tengas un feliz Adviento Decidme en los comentarios que es Adviento Si veis el vídeo ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? Pues vengo desde lejos y sé mucho más que tan solo tu nombre Soy un elfo, el elfo navideño para ser precisos, ¿qué dices? ¿Nombre? No, que el tipo ese sabe mi nombre porque dijo divertido 15 Vale, 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 vale Fui enviado por alguien que te conoce aún mejor que yo, Santa Claus Desafortunadamente tiene muchísimo que hacer este año Y por eso no puede venir personalmente Oh, qué penita me da elfo, me da mucha pena Está ocupadísimo preparando todo para Navidad Este año hubo tantos niños buenos Que casi que no alcanza a cumplir su trabajo Te estaba pidiendo ayuda para poder terminar a tiempo Necesitamos toda la ayuda posible Pero tendremos que viajar a un sitio lejano, el polo norte Simplemente ven conmigo, allá te explicaré todo lo demás, ok Pero primero que todo tendrás que ponerte este disfraz de elfo Si no, no podrás utilizar el trineo Vale ¿Qué? El mío, el mío No, yo me voy a poner el disfraz Sí, el delfo Voy a poner el disfraz El delfo Sí ¿Y esa voz? Voy a entrar al trineo, espera, que me tiene que decir más También te he traído un árbol de Navidad Espero que los pongas en un... Te doy un regalo ¿Qué? Te doy un regalo Eh, vale Venga va, te doy un regalo, si tanto insistes, eh Sí, a ver qué es Ah, ya me lo lia yo, eh Espero que los ponga en un ambiente navideño a ti y a los demás pandas Cada domingo de Adviento será decorado un poco más Y lo verás en todo su resplandor la noche buena Pasa por el patio del castillo cada domingo para reunirte con los demás pandas y participar juntos Pero ahora haz clic en el trineo, nos llevará al polo norte, estoy seguro que allá nos están esperando Ok Oh, Tobias Toby no puede entrar, ¿a que no? No puedo Oh A ver qué nos dice Bienvenidos al polo norte, el hogar de Santa El hogar al que los niños envían sus deseos y en donde se cumplen los sueños navideños Eres muy afortunado, son pocos los niños que han tenido la oportunidad de disfrutar esta vista, ¿qué? Hasta los teletavis ¿En serio? Sí ¿Qué pitan los teletavis ahí? Madreña, te escucho como la caca Pues Ok ¿Ves aquella casa por allá? Es el taller de Navidad Allí es donde son hechos todos los juguetes y en donde se preparan las gallitas navideñas, ok Sí, que te voy a mostrar todo, los demás elfos ya te están esperando Recuerda que siempre ya has puesto el disfraz de elfo fuera de Santa Claus Solo los elfos tienen permiso de entrar a esta casa, ok Pues entro Vamos a ver, vamos a ver ¡Qué épico! ¡Mmm! ¿Hueles eso divertido? ¿Quién cree? Los elfos cocineros han estado haciendo galletas desde el amanecer Pan de especias, estrellitas de anís, galletas con canela y mucho más Luego debes probar un pedazo de pastel navideño, delicioso Allí a través ves a Santa, está ocupado ¡Es verdad! ¡Se le ve! ¿Qué? Leyendo listas de deseos y haciendo apuntes en su libro Lo Dorado Se le ve de fondo escribiendo Ostras, no deberíamos molestarlo Estos son los elfos bricoleros Como puedes ver también andan ocupados Son los que fabrican los juguetes de Navidad para los niños en todo el mundo Pero este año tenemos que enviar tantos regalos que necesitamos tu ayuda urgentemente Serás el encargado de colocar los regalos envueltos en los sacos correctos Debes fijarte en los colores, los paquetes verdes van en el saco verde, los paquetes amarillos van en el saco amarillo, etc. ¿Qué? Verde, moco Si, si lo haces bien te daré un regalo Ok, haz clic en el saco para comenzar con el minijuego Le lanzo un globo a Santa, a ver qué pasa Vale, sale como... no sale nada Oh, voy a empezar con el juego Ok Youtuberos, esto va a ser épico Y llevamos seis minutos grabando, bueno Se pasa el tiempo volando ¡No, me equivoqué! Ostras Que me he equivocado sin querer Madre mía, es súper fácil, ¿no? ¿Qué? Es súper fácil, ¿no? Sí, pero al hablar me he equivocado ¿Con el amarillo pipí o el amarillo... o el verde moco? Eh... no sé ¡Oh, gané! No me lo creo ¡No puede ser un disfraz! Dios, se pasan, se pasan Buen trabajo, divertido, 15 Hoy nos ha... se ha ayudado mucho Y te mereces tu regalo, Dios No puede ser ¿Qué disfraz ha hecho? No sé, se pasan Se pasan, se pasan, se pasan Voy a parar Y bueno, chicos, adiós Hasta el próximo video Fideo ¿Y no dices adiós? Sí, fideo es una forma de decir adiós, ¿no? Pues saludo Adiós Fideo Pues fideo, adiós ¡Gracias!